Hola, hola amigos de FreakyPandy.com. Hoy vamos a hacer el unboxing de un horno de la marca Beko. Hemos optado por este horno que es el modelo BBIS 13400XMSW porque es un horno que lo más importante es que tiene clasificación energética A+, que nos va a servir para ahorrar electricidad en nuestra casa. Además este horno cuenta con un ventilador interior y va a hacer los alimentos mucho más rápido gracias a una tecnología que le llaman Aeroperfect que te permite cocción con vapor y cocción con aire caliente moviéndose con lo cual es mucho más distribuido el calor en el horno y te va a quedar la carne mucho más jugosa. Además si no fuera suficiente este horno es un horno inteligente que es por lo que aparece en FreakyBandy.com porque lo podemos unir con vía wifi con nuestra aplicación HomeWid y podremos controlar este horno directamente desde nuestro smartphone. Y vamos a hacer el unboxing. El horno viene envuelto muy bien con protecciones de plástico, de cartón y de la parte extra blanca para evitar los golpes. Vamos a cortar el plástico y vamos a empezar a hacer el unboxing. El unboxing de este horno y vamos a ver si este horno es tan bonito como lo pintaban en las fotos. Vamos a quitar el el plástico del horno. Luego ya lo recogeremos. Vamos a quitar la tapa de cartón superior y vemos que este horno viene con unos listones de madera para que no se muevan las protecciones. Vamos a quitar las protecciones y vamos a quitar los dos laterales. Empezamos por el lateral izquierdo y vamos a quitar también el lateral derecho. Lo que ya podemos ver y observar es que es un horno muy bonito en acabado brillante negro con un asa de la puerta en aluminio con un botón redondo también muy elegante. La verdad es que va a lucir muy bien en la cocina al ser un horno muy elegante. Vamos a quitar la otra parte. Y otra de las cosas que tenemos que saber de este horno es que es un horno que cumple con las medidas estándares, con lo cual no tendremos problemas en ponerlo en el hueco de otro horno. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace a la compra del horno y también en nuestra página web en www.freakypandy.com. Vamos a terminar de desembalarlo y luego generaremos otro vídeo con el montaje que ya veremos que es muy sencillo. Y bueno, podéis seguirnos y leer más noticias en www.freakypandy.com.